Y tú ya, ahí está. Iba, verán, la verdad es que iba a transmitir un live este, pero no lo voy a hacer porque nuestro grupo es cerrado, pues solamente de panas buenas notas, de panas chéveres, de facilitadores calidad. Entonces dicen por ahí que el conocimiento se comparte, pero hoy no, hoy no, hoy no, no estaba pensando una vez y dije no, porque hoy hoy vamos a hacer conversatorios súper potentes y en un ratito voy a pedir su participación. Y son cosas muy profundas que vamos a ver estos tres días. Entonces, como estoy haciendo referencia a la evaluación que ustedes van a recibir en un ratito, entonces explico ya nosotros en la escuela moderna tenemos cinco tipos de 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 nombres, digamos así, de mediadores andragógicos. Recuérdense que lo que nosotros estamos haciendo es andragogía, no pedagogía. Sin embargo, que en educación andragogía y pedagogía son sinónimos. Muchos me dirán, David, pero la pedagogía es para niños y la andragogía es para adultos. Dos cosas súper importantes y fundamentos ahí, mis amigos. Número uno, no existe una estandarización de cuando el niño, por decirlo así en pedagogía, pasa a ser adulto. Hay un sinnúmero de posturas, sinnúmero. Seis años en el caso de Wedheimer, de Reich y de Lowen, doce años en el caso de Mendel, dieciocho, veintiún años, treinta y tres desde el punto religioso espiritual y en algunos casos como mi persona, cuarenta y pico de años y todavía no me siento adulto. Todavía soy como niño, caprichoso, malcriado, majadero, intolerante y un montón de cosas más. No hay un momento en el cual al niño en educación le hagan ya sentir un adulto. Es un error para mí completo. O sea, algún rato ojalá se lleguen a poner de acuerdo las las escuelas de la ciencia, de la educación para poder ver en qué momento ya se cambia de recursos como tal. Lo que se ha estandarizado es un poco que cuando termina en la universidad, o sea, los veintidós, veintitrés años ya se pasa a utilizar herramientas andragógicas. Ahora, un temita ahí bien interesante es que no forcemos, ¿no? No forcemos el hecho de herramientas andragógicas con herramientas pedagógicas. O sea, se puede seguir utilizando, son bonitas. Si nosotros le damos el sentido que al término de este taller espero, pues obviamente que ustedes lo tengan. ¿Por qué son sinónimos? Porque tanto la andragogía como la pedagogía en educación tienen el mismo fin, utilizar herramientas didácticas y metodológicas, ya, para acortar ese tiempo de aprendizaje. Lo que en la experiencia nos puede llevar dos, tres años, mediante el dogmatismo, pensamos que con un consejo ya lo conseguimos y nos terminamos dando cuenta al final que no es así. Entonces, en resumen, pedagogía y en pedagogía, pedagogía, enseñanza, educación, proceso de enseñanza, educación para niños, andragogía para adultos, pero que en educación los dos son sinónimos porque los dos utilizan herramientas para cortar el tiempo de aprendizaje, ya, eso en un resumen como tal. Entonces, partiendo de ahí, el capacitador, ah, bueno, vino una partecita que me salté, que es la nueva, la nueva, la nueva era de los modelos de educación, de los modelos de mediadores andragógicos, que de hecho, mis amigos, todos los que hacen capacitación, deberíamos tener ya este nuevo nombre. De hecho, mis amigos, si tienen tarjetas de presentación o en sus, en sus ofertas académicas, no pongan capacitador, formador, facilitador, educador, no sé qué más, si no pongan mediadores andragógicos, ya, eso es en lo que nosotros debemos convertirnos, llegar a ser mediadores andragógicos, el mediador andragógico es el que está entre el conocimiento y la experiencia del practice como tal, lo que es la teoría y lo que es la aplicación como tal, somos ese puente, digámoslo así, pero bueno, tenemos seis escalas que después voy a explicar a profundidad, lo que es el, lo que es el, el speaker, el orador, algunos exceden en el nombre, no, el orador como tal, debajo de esta gradita le tenemos nosotros al docente, a la persona que hace docencia como tal, que también es un, es un dogmático, eso voy a explicar en un ratito, de ahí le tenemos al formador que ya hace, ¿no? Procesos de ciencia más conciencia, si ustedes en algún momento quisieran revisar este tema, ciencia más conciencia es el, es, es, es el contexto en sí del formador. Luego le tenemos en una forma media dogmática, ¿no? Al instructor, al instructor, al que instruye, no destructor, sino al que instruye, que es dogmático igual, y en la parte más sustancial de todo lo que estamos viendo, le tenemos al facilitador. El facilitador es el máximo exponente del eurismo. Ya voy a explicar más adelante lo que es el eurismo. Entonces, los procesos del Ministerio del Trabajo, ¿ya? Tienen esta configuración basada en capacitación. Bueno, vuelvo a repetir, los procesos del, del Ministerio del Trabajo, tienen esta configuración estructural, metodológica, en función de lo que es el capacitador, capacitare, viene de la evaluación de capacidades. Yo entro con una capacidad y tengo que salir con una versión de capacidad mejorada, y de ahí es de donde proviene el tema de las evaluaciones, las siete evaluaciones que hemos iniciado. Que si ustedes quieren saber a profundidad, deben tomar el curso de formador de formadores. Entonces, al WhatsApp les acabo de pasar la evaluación inicial que se debe realizar, porque ustedes deben aprobar con un mínimo, recuérdense. Pero el mínimo no viene dado en función de este cuestionario que ustedes tienen, sino de tres deberes que yo les voy a enviar. Y entonces, ahí me regresan a ver y dicen, ya empezó, puta madre, yo pensé que esto iba a estar facilito, que era de decir presente. No, vamos a hacer unos tres deberes, obviamente, yo digo bastante simples, ¿no? Pero que deben enviar, ya, el tema de la calificación con el debido respeto, mis queridos amigos, a mí no me interesa. Eso, hasta sacando una moneda, el chavo del ocho puede responder lo que les envié hoy, pero es parte, pues, ya del proceso del Ministerio del Trabajo. No, respondan, por favor, mis amigos, ahí en el WhatsApp, dan, dan clic. De hecho, yo también voy a responder y voy a ver, ya, voy a sacar la nota. Todos, todos sacarán, presentarán acá en la pantalla la nota que sacaron, ya. Yo también voy a, voy a llenar. A ver, voy a llenar la pedida. Si mentiras, David, verás. No, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy, ahí estoy. Ahí estoy, yo también, no, ni siquiera sé qué preguntas son, verán. Bueno, inscríbete en la capacitación, decían. A la formación de formadores. A la formación de formadores, ¿qué fue de ahí? ¿Cuándo? decían. Toma. Yo también estoy ahorita cenando, verán, ya vamos a ver. Facilitación, espacio, decían. ¿Cuál es la gestión del facilitador? Listo, está facilito, pues. A ver, el facilitador debe plantear objetivos. Ve dándonos la respuesta, David, ve poniendo, ve poniendo, ve dílas. A ver. Ya. Ya, el que terminó vaya poniendo en pantalla, pues presente, a ver cuánto han sacado. Si Omarita haya hecho tres veces este examen, creo que tiene que sacar 10 sobre 10. No, pues ya. 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 Ya, 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 a ver. Ya, ¿quién terminó? Bueno, a ver, pongan en la pantalla para ver. ¿Cuánto sacaron? Yo también voy a ver ahorita. Ahí está. Yo también hice ahorita el examen. Lero, lero, canguilero, lero, lero, ahí está. Ya, pero tenías que decir las respuestas, pues, David, así nos sirve, pues. Ya. Ah, a ver, Erika, 70, muy bien. Pienso saber en cuál pronto pudieron haber cometido error, pero ya vamos a revisar. Muy bien, con 70 ya estás adentro. Los que no presentan es que sacaron menos de 70. A ver, Andréita, Polo, ¿cómo estás, Andréita? Qué gusto verte. ¿Cuánto sacaste? No, muy buenas noches con todos, 70. Oh, 70, a ver, Lore, acerque que no se ve bien más. Estás con un filtro medio raro que no se ve. Ahorita le corrijo. Ahí. 90. Jalaste una nomás. ¿Cuál te habrás jalado? La de... Rector. Aguántame, dice, está viendo el manual el rector. ¡Oye! Está viendo el periodo, no se vale ver la teoría. ¿Cuánto? Déjame, rector. Todavía no termino, ya voy. ¡Ah! Lore Monar. Hola, mi Lore, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Tenemos todas las ciudades y países, quizá, ¿no? Betsy también. Hola, ¿cómo estás, Betsy? Qué gusto verte. Qué gusto. ¿Cuánto sacaste? El gran Fer también ya terminó. ¿Cuánto tiene Fer? No veo. No le veo. 70 nada más. 70 nada más. No asistí. Asistí. Bueno, hoy vamos a aprender todo eso. 90. Eso, muy bien, mi amiga Maritza. 90. ¿Quién más tenemos? Algodoncito, ¿cuánto? No veo, acércale un poquito más. No se ve. 80, dice. 80, dice. Andrés Norma también dice 80. Andrés, ayúdame a leer los comentarios, que no tengo activados los comentarios. 70. 70. Señor rector, por favor. Ruy Lago, ché. Todo de énfasis en la educación. Miguel Cabello, 40. Miguel, 40. Bueno, está bien. De hecho, de hecho, de eso se trata, mi querido Miguel. El compromiso tuyo y mío al término el día viernes es que saque 100. Claro, eso es lo fetico. Señor profesor, ¿con cuánto me retiro? ¿Cuánto sacaste, Christian? 40, 40, 40, 40. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Sácala ahí. Ok. Bueno, está bien. Próxima certificadora con Lúdica. Ya, mis amigos. Ok. Es que me pregunto qué cosas estaré haciendo. Mejor no. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Exacto, de eso se trata. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a entrar en materia, Siomarita, si me asombra, 70. Si usted es la maestra de todo esto, pues. Bueno. 70. Voy a estar recopiando, Siomara. Yo también sé que es 70. Pásame bien esas respuestas para la otra, Jorjita. Oye, David, es que esa de que para el facilitador los objetivos no son medibles. Es que no trabajamos bajo objetivos, sino bajo ganancias. Ya voy a explicar. O sea, todo eso, todo eso, todo eso vamos a explicar y vamos a conocer. Morí, 50. Dios mío, muero, David. Rafael. Qué gusto. Mi querido Rafael. Un abrazo 60% dice Rafael. Perfecto. Esta evaluación de inicio, ya, esta evaluación de inicio, recuérdense, no es excluyente. Es un punto de partida para ver el tema cognitivo en dónde está nada más. Entonces, yo siempre recomiendo hacer de inicio algo así bien dinámico, didáctico como tal, para que la gente no se sienta comprometida. Y del objetivo va a ser al término del ejercicio del día viernes, el que todos saquemos 100 sobre 100. Ya, Adrián, 80, Carlita, 80. David, vamos a analizar estas preguntas. Si quieren, les analizamos ahorita, pero son materia de estudio. Así es que en el transcurso vamos a ver, pero si quieres, lo resolvemos. Estamos encantados, con todo gusto. Cuéntame, señor rector, por favor. Por ejemplo, la número 5 que dice el facilitador debe iniciar encuentros con dinámicas grupales. Yo me confundí con la inclusión. Claro. O sea, siempre debemos iniciar integrando cuerpo-mente. Siempre. Y fue una de las observaciones que yo hice en el VODCAM porque solamente dos facilitadores iniciaron con el tema de cuerpo-mente. ¿Ya? Esto es tan importante, señor rector, el tema de iniciar con cuerpo-mente, porque lo que va a permitir es que las corazas de tipo muscular y corazas de tipo emocional, que son las que realmente más nos interesan, pues obviamente bajen, flexibilicen para el trabajo que nosotros vamos a hacer. ¿Ya? En seguridad y salud ocupacional pasa exactamente lo mismo. En salud laboral pasa lo mismo. Llamamos ejercicios compensatorios, calisteña laboral, y por qué no también le podemos sumar a las pausas laborales activas que se deben hacer cada cierto tiempo. Vieron anclaje cuerpo-mente. Entonces, no iniciamos por dinámicas grupales. Iniciamos por anclaje cuerpo-mente. ¿Cuál otra? ¿Cuál otra tenías? La de la... ¿Cuál no es una meta destreza del facilitador? Impostar, que es la modulación de la voz. Es decir, hablar no en plano. Yo le puse como que esa es una... O sea... Sí, no. Y le quité la compasión, pero dice que es la compasión. Sí, no, pues la compasión sí es una meta destreza. De hecho, la compasión está dentro de las cinco más importantes. La imposta es utilizar un timbre de voz que no es el tuyo. Entonces, yo sí he escuchado en varios casos, ¿no? Que ya... Venga, venga, siga la mítica, caballero. Siga, pues siga, pase. Estamos aquí reunidos todos para dar un fuertísimo aplauso. Y entonces terminan haciendo esa voz de locutor o de vendedor de lo que sea. Eso es impostar. Te dejas ganar por esa parte. Cuando recuerden lo que dice Carl Rogers, que mientras más maduro estás en el tema de facilitación, tu tono de voz baja. O sea, mientras más maduro estés en la facilitación, tu tono de voz tiende a bajar. Y han sido una de las cosas que yo sí me he dado cuenta en mi cambio. Yo veo videos de hace ocho, diez años. Levantaba la voz para atraer a la gente, ¿no? Y modulo y tengo una matización suavita, delicada. Y llegas profundamente a las personas. Entonces, la imposta, ¿no? Es este tema de utilizar otro timbre de voz que no es el tuyo propio como tal. ¿Ya? Sí, sí, Omarita. Yo he visto cambios. ¡Fuuu! O sea, por eso hay que grabarse. Porque ver cambios a los cuatro, a los cinco años de cómo hacíamos antes y cómo hoy hemos crecido, pues definitivamente nos compromete a mejorar. A ver, Rector, ¿qué más? ¿Cuál otro? La última que me quedó, la lúdica. Entiendo que la lúdica, pues habla expresivamente de lo relativo al juego. Y dentro de la novena dice, la lúdica es de la aprendizaje, dice, en el aprendizaje necesita. Y la respuesta es hacer énfasis en lo corporal. Pero yo entendería que es hacer énfasis en el juego. Pero no hay ninguna del juego. Por eso puse a utilizar cartas. No. Recuerda, eso está inclusive en... Si quieren, les vuelvo a subir el libro que alguna vez les compartí. Es sobre el tema de ludificación. Homos sapiens ludificado realmente es el nombre del libro. El juego nace en los niños por el tema corporal, ¿no? O sea, ellos se identifican primero con todo lo que es corporal. El niño primero juega con sus pies, juega con sus manos, juega con su cabello, juega con la parte corporal de su mano y etc. O sea, siempre estamos ahí con el tema de la parte corporal. Súper importante. Ajá. Ok. Ok. Si tienes otra más, encantado. Eso no me equivoqué. Raquelita, qué gusto verte también. Ok. Listo. Entonces, iniciamos. Iniciamos este camino. Entonces, nosotros tenemos... Voy a compartir el material que yo les había pasado. Ya. Voy a ir como que compartiendo en... No en orden, ¿ya? No en algunas cosas que van a ser muy importantes para estos días. ¿Qué vamos a ver en estos días? Hoy, fundamentos. El día miércoles vamos a meternos un poco a metodologías de cuáles son las más asertivas, cuáles funcionan. Y el día viernes ya nos metemos a lo que es la teoría del juego con los activadores, dispositivos y simuladores. Un poco esa va a ser la característica de estos tres días. Como les digo, no nos vamos a meter mucho en el tema de enseñanza, aprendizaje, de la facilitación, sino más bien en un tema más conversacional de los fundamentos, que es lo que definitivamente hoy nos está haciendo falta. Sí, entonces, esta partecita yo voy a ir leyendo. Si alguien tiene alguna consulta, no puede abrir su micrófono, por favor, escriba. Ya, de pronto me voy a valer de lore para que nos ayude a leer el chat en caso que alguien escriba. Y si alguien tiene alguna pregunta, pues obviamente lo hace. Con toda la confianza del caso, levantamos el micrófono y lo hacemos, ¿ya? Entonces, vamos a darle un orden a esta conversación basado un poco en la historia, en la historia de lo que es el grupo de encuentro, ¿sí? Vamos a empezar nosotros desde hace muchísimo tiempo atrás, muchísimo tiempo atrás. Y aquí voy a hacer un stop para mejor conversar. Verán, nosotros tenemos como que tres etapas en la historia de la filosofía. Filosofía. Y por aquí creo que le vi a la Sofi. Hola, Sofi, ¿cómo estás? Filosofía, ¿ya? Y esto que les voy a decir si escribasen, porque va a ser bastante interesante. Tenemos nosotros en la época de Sócrates, Aristóteles, Platón, en orden, ¿cómo les digo? Porque han sido los más influyentes. Me explico. Por ejemplo, nosotros debemos tener, ojo, cuando se dice debe en sistemas integrados de gestión, cuando escuchen ustedes la palabra deben es... Obligatorio. Eso, ya, muy bien, perfecto, es obligatorio. Entonces, como facilitadores nosotros debemos conocer estos tres autores, ya, y leernos. No les digo, vayan y busquen los libros. Ahora, ahora estoy leyendo por mi segunda ocasión. Así habló Zaratustra, ¿verdad? Lo tengo a mano porque me estoy leyendo unas tres hojitas diarias. Debo volver a leer. Hoy me compré el completo. Yo me había leído solamente el resumen. Pero estos tres autores, si no ponemos en el YouTube, por lo menos veamos en bibliografías cortas como tal, ¿ya? Porque nosotros empezamos en Sócrates. Nuestro fundamento es Sócrates. De hecho, las personas que hacen coaching, facilitación y cualquier otra cosa que hagan, tenemos nosotros como un fundamento el tema del diálogo socrático, ¿ya? El diálogo socrático es súper importante manejarlo. Y en el diálogo socrático que pueden ver en YouTube, yo recién vi un video cortito de unos 10 minutos, creo que fue, ya un poco más digitalizado y etcétera. Desde ahí, Sócrates a nosotros ya nos le enseñó, ya nos le enseñó ahí el tema del no aconsejar. O sea, él tenía esta famosa frase que decía, yo no te puedo aconsejar nada, pero en tu lugar yo haría esto en el peor de los casos. Él daba una frase, una pregunta para que la propia persona que le preguntaba haya la respuesta, ¿ya? Entonces, como fundamento, el tema del diálogo socrático es importantísimo. Y de ahí viene una de las preguntas más importantes que siempre les hago. ¿Cuántos libros escribió Sócrates? ¿El que me responde? Ninguno, ninguno. Ah, ya, porque ya me escuchaste. Él no es escritor. Ya. Entonces, Sócrates tenía una frase bien interesante sobre el tema de la escritura. Le preguntaba, maestro, ¿y usted por qué no escribe toda esa ciencia y esa sabiduría y la plasma en un libro? Y entonces Sócrates le responde y les dice, porque el día, para el día de mañana, mi pensamiento ya habrá cambiado. Y yo me identifico muchísimo con eso, porque las letras no cambian, pero la forma en que asimilamos las letras, sí. Yo tengo un montón de libros por ahí que lo he leído hace mucho tiempo y nunca me causaron ninguna reflexión. Y hoy los leo y digo, Dios mío, fucha, pero si aquí ha estado todo, ¿ya? Entonces, Heráclito, que es uno de los de la escuela de Sócrates, tenía una frase bastante interesante que decía. Ninguna persona se va a poder bañar dos veces con la misma agua de un río, ¿ya? Más menos la traducción. Pero qué nos quería decir es que el agua del río pasa y el conocimiento igual pasa. Y es medio difícil que volvamos a tener la oportunidad de bañarnos con las mismas letras dos veces. O sea, para cuando vuelvas tú a leer un libro, ya tu nivel de conciencia estará ampliada y la entenderás de una forma súper distinta. Entonces Sócrates por eso no escribió nada. Entonces uno de los pilares y fundamentos que nosotros tenemos es el diálogo socrático como tal. De ahí nace el tema de la dialéctica y algunas otras cosas más. Que el día de hoy no estamos comprendiendo, mis amigos. Y me sumo al no estamos porque a mí también me hace falta aprender todo esto. Y es que cuando nosotros tenemos el tema de la dialéctica, nadie tiene la razón. Nadie tiene la razón. Lo que hacemos en la vida es nos expresamos como tal. Tenemos un punto de vista, un criterio. Y cuando digo criterio es porque el facilitador debe ser el hombre más crítico. Por eso es que una de las preguntas del examen estaba la duda y el cuestionamiento generan aprendizaje. Pero claro, pues, si no dudamos de lo que yo les estoy diciendo hoy, pues no van a creer. Por eso yo les voy a enviar deberes para que no me crean lo que yo estoy diciendo. Sino que ustedes vayan y averiguen. Deberes así súper cortitos, pero necesito que averiguen. Entonces, en la dialéctica nosotros nosotros llegamos con un proceso basado en el tema del diálogo socrático. Que tú propones una 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 tesis. Yo puedo tener una antítesis y entre la tesis, la antítesis, los dos podemos llegar a una síntesis. Entonces, podemos, no estoy diciendo debemos, porque esta palabra de podemos o podríamos es lo más lindo que hay. El debemos es medio dogmático, no? O sea, es una regla. Tú debes hacer esto, es obligatorio. Pero el podrías hacer esto ya es un consenso. Y esa es la palabra que de mágica que debemos utilizar. Entonces, de ahí tenemos el diálogo socrático, la dialéctica como tal, que nace desde Sócrates, pasa obviamente por Platón. Hay un escrito hermoso de Platón que se llama La Caverna, no? La Caverna de Platón, búsquese en el YouTube también. En donde en la caverna estaban unos unos recluidos, unos presos, unos cautivos ahí y en su vida lo único que veían es la sombra que se proyectaba de las personas que estaban afuera. Pero como ellos solamente veían las sombras, pensaban que esa era la verdad. Cuando a ellos les cuentan la verdad que esa era una sombra que se proyectaba de personas de afuera, no comprendieron. Y entonces en la caverna de Platón se sacan cuatro resúmenes importantísimos para la facilitación. Entre ellos, no paso esto súper rápido porque tenemos tiempo cortito, es un es la verdad, la verdad no es la verdad, no todos tienen la verdad y tú no tienes la verdad. Entonces, este tema de ser muy críticos con el tema. Entonces apuntarás en el signo Sócrates. Diálogo socrático tiene que estar ahí, obviamente Platón. Y debajo de estos tres ya se viene una corriente bien interesante de discípulos, digamos así, de algunos de ellos que fueron formados por estos tres principales. Pero que a nosotros nos interesa, digamos así, o nos viene bien el conocer, que es esta línea bien, bien bonita que ya en algún rato ya se habló, o sea, no es nuevo lo que estamos hablando hoy. Esta tiene ya muchísimo tiempo acerca de la vanidad, ya acerca de la vanidad, acerca del sufrimiento, dependiendo la línea que tú escojas. En facilitación y en la escuela conlúdica como tal, nosotros tenemos la línea del estoicismo. En otras palabras, si a mí me preguntan y me dicen, oye, ¿cuál es el fundamento de la escuela conlúdica? Es llegar a ser un estoico, que ese va a ser el deber, ¿no? De hecho, les voy a poner una vez porque después me olvido. El deber va a consistir en averiguar por el medio que ustedes quieran, ¿qué es el estoicismo? Voy a tratar de pronunciar de mejor manera. El estoicismo, estoicismo, ese es el deber. Pero lo que ustedes van a hacer es una infografía, ¿ya? Una infografía sobre el estoicismo. Háganlo muy bien porque créanme, eso van ustedes a utilizar en los cursos. Créanme, o sea, el estoicismo es algo tan bonito que es lo que van a utilizar. Alguien me escribió y me dijo, oye, ¿por qué le pegas tan fuerte al coaching holístico? ¿Ya? Mi criterio, mis amigos, mi criterio, mío. No te voy a tratar de convencer ni mucho menos. Tú debes tener tu propio criterio. Hay personas que han llegado y me han dicho, desde que hice el coaching holístico y ontológico, a mí la vida me cambió. ¡Fabuloso! O sea, súper bien, todo lo que sirva para sumar. Perfecto, o sea, qué bonito, o sea, ánclate. Si el chavo del ocho te sirvió para ser una mejor persona, ve el chavo del ocho. O sea, no hay ningún inconveniente. Lo que te sirva a ti, el apóstol, es lo que sirve en la vida. O sea, no es que yo trate de convencerte mucho menos, pero para mí, el coaching holístico, ¿ya? El life coaching. Ojo que soy certificado con un montón de colegas aquí. Y por ahí otro más, como tal, su fundamento no es nuevo, no es nuevo. O sea, este fundamento ya tiene muchísimos años y uno de ellos es el tema del estoicismo. Yo, antes de ser coach, prefiero decir que soy estoico, pero me hace falta caminar muchísimo, porque uno de los principios del estoico es evitar el sufrimiento en función de la vanidad. Entonces, nosotros vivimos tan anclados a la vanidad que eso nos hace sufrir. Quiero tener más likes que el otro. Quiero tener un mejor carro que mi amigo. Quiero tener una mejor familia que mis vecinos. Quiero viajar más que mi pariente. Quiero esto, 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 esto. Entonces, anhelamos cosas vanas. Y de ahí viene una frase tan bonita y sustancial que dice, las riquezas materiales son efímeras. Las riquezas espirituales son eternas. ¿De dónde he sacado esto? De la escuela del estoicismo. Entonces, ustedes van a ser como deber. Sí, mi doc, Carlita, muy bien. El deber va a ser que averigües todos los fundamentos, los patriarcas del estoicismo. Te hagas un resumen y hagas una infografía. Si puede ser en Canva, mejor. Y esto lo vas a subir a un link que yo les voy a subir el día de mañana al chat. En donde ustedes van a tener en el Jamboard una, una hojita, ya una hojita por cada participante nuestro. Entonces, ustedes ingresan al Jamboard y van a colgar ahí su, su, su infografía, ya. Lo que sí les digo es, yo jamás envío a hacer algo que no te va a servir. El tema del estoicismo te va a servir y te vas a encantar con el tema. Y después ya no vas a querer saber nada de facilitación ni de coaching. Te vas a quedar encantado ahí con el tema del estoicismo. Lindísimo. Es hermoso el tema del, del estoicismo, ya. Yo estoy haciendo mis capacitaciones de lo del estoicismo Miguel Cabello. Excelente, claro, súper bien. Es una línea filosófica súper interesante. Hay posca, etcétera, ya. Jennifer, ¿hasta cuándo podemos subirlo? No hay apuro. Lo que a mí me interesa es que realmente lo, lo hagas. Ese va a ser como que un requisito dentro de los tres deberes que vamos a, a necesitar para el tema del, del diploma. Nada más. No, no, no hay apuro. No hay apuro, pero hazlo, ya. Sí, o sea, hazlo, o sea, sí, 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 hazlo. Es que esto te va a servir, créeme, te va a servir el tema del tema del tema. Hay muchos que aquí ya, ya conocen, nada más es cuestión de darle orden. ¿Cuáles son sus patriarcas? ¿Cuáles son sus fundamentos? Si escuchaste algo, ¿con cuál de esas frases te, te quedas? ¿Qué piensas alrededor de eso? Y listo, ya. Entonces vamos a trabajar con, con eso. Ahí hay un, hay un, es que hay varios escritores, ¿no? Pero específicamente ustedes en el estoicismo van a encontrar a Zenón de Sitio, ¿no? Zenón de Sitio, que es uno de los patriarcas como, como, como tal. Nos da unas enseñanzas espectacular, espectaculares, ¿no? Sobre eso, sobre el tema de despojarnos, ¿ya? ¿Y por qué es importante que el facilitador conozca esto? Porque lo más difícil que tiene el facilitador es quitarte la ansiedad por aconsejar. O sea, si en un evento quisiéramos nosotros, o sea, poner algo, el trabajo más fuerte que tenemos nosotros como facilitadores es esa ansiedad que tenemos de aconsejar para que el otro entienda, capte rápido lo que hay que hacer. Y le perdemos el tiempo de la experiencia y le matamos el aprendizaje al adulto. Ya vamos a ver eso en un ratito. Entonces, una vez que nosotros salimos de, de los tres fundamentalistas de la filosofía como tal, filosofía es el amor al conocimiento, ¿no? Al conocer, pasamos al tema del estoicismo y ahí hay como que una época bien marcada de varios autores desde los años mil seiscientos, mil setecientos, mil ochocientos como tal, súper marcada. En las cuales nosotros podríamos, claro, anclarnos y pasar conversando, fucha, toda la noche o un tema para un bonito, para un bonito café, para podernos conocer un poquito más. Hay varios autores, o sea, pasamos por, por muchísimos, muchísimos de ellos. Pero uno de los más importantes y que ustedes tienen en su presentación, yo dejé de compartir, pero ustedes pueden buscar ahí, es René Descartes, ¿ya? O René Descartes, como se lo, se lo, se lo conoce. A René Descartes lo debemos nosotros estudiar y conocer, porque René Descartes, voy a tratar de resumir, no sé, unas veinte o cuarenta horas de estudio de él en veinte minutos, en diez minutos, en cinco minutos. Es que él dice, mira, nada es experiencia, todo tiene una razón. O sea, si René Descartes estuviera aquí, tal vez se reería de mí de un montón de cosas. Él no cree, no creería en la, en la fenomenología, no creería en la energía, en la, en la parte energética como tal, en la energía sí, por la parte energética, ¿no? O sea, sería más cuestionador que el rector. O sea, vendría a decir, ¿cómo le van a poner nombre de personas a los perros? Pues, ¿cómo se los, se les ocurre hablarles a los perros como si fueran niños? El perro no entiende, el perro es conductista como tal, o algo así. O sea, René Descartes como tal, debemos nosotros conocer para sintonizarnos con lo que es el racionalismo puro. Entonces, René Descartes tenía una frase bien bonita que decía, pienso y luego existo. ¿Qué nos quiere decir René Descartes con esto? Es que todo lo que en la mente nosotros lo concibamos, estamos en la capacidad de poder crear desde la razón, desde la razón, ¿ya? René Descartes es el creador de la investigación científica, René Descartes es el creador de los planos cartesianos. O sea, aparte de filósofo, era un gran matemático, pues un gran geómetro como tal, creador de la geometría. O sea, es un tipo súper brillante, ¿no? El tema de la biografía como tal de René Descartes es asombroso como tal. En estos pasos de aquí de la filosofía media, ¿no? Recuerden que la filosofía antigua viene dada por los tres filósofos que hablamos. Y en la parte media viene René Descartes como tal, que debemos conocerlo. Está en su manual ahí algunas cosas importantes que él hizo. Y del otro lado le tenemos a Lacan, Immanuel Lacan, ¿ya? Immanuel Kant como tal. Este hombre, en cambio, es la otra parte de René Descartes. Immanuel Lacan lo que dice es, mira, somos producto de la experiencia. El adulto no puede conceptualizar sin previamente haber creado y vivido una experiencia. En este puente, mis queridos amigos, entre el tema del racionalismo y el empirismo de Emanuel Kano Lacan como tal. Es que hay otro Lacan también, no se van a confundir. Este es de Immanuel. Immanuel como tal, el padre de la experienciación del empirismo como tal. Hay un puente que es el fundamento teórico de cualquier facilitador que se llama David Fialio. No, no, perdón. David Hume. ¿Qué me confundí? Disculpa. David Hume. ¿Ya? Entonces David Hume es el fundamento de la facilitación. Si tú quieres alinearte con los procesos de facilitación, los tres antiguos que he nombrado, los tres medievales, ¿no es cierto? René Descartes, Kant y Hume, de memoria, mis amigos, de memoria. Unas obras espectaculares, pues. David Hume igual, o sea, solo leer, escuchar sus biografías es increíble. Es increíble. Una persona llega a la sabiduría pasado los 50, 60 años, probablemente. Esta gente ya tenía obras a los 24, 25 años. Estamos hablando de personas notoria y notablemente desarrolladas, ¿no? Ok, entonces, en mil novecientos, en mil ochocientos cincuenta, se juntan tres autores, que también está en su, está en su manual. El más importante de ellos es Wethymer. ¿Ya? Espero pronunciar bien porque es un aprecio medio complicado. Wethymer. Wethymer es uno de los tres que crean la psicología gestal. Ojo, que no es lo mismo que la terapia gestal. La terapia gestal es de Friedberg, ¿no es cierto? Que muchos aquí lo hemos conocido. No es lo mismo. La psicología gestal, en donde Wethymer fue uno de los fundadores, empieza a analizar el tema de carácter, conducta y temperamento de los grupos. De los grupos, o sea, de los grupos, por su etnia, por su sistema participativo dentro de los grupos. Y en mil novecientos cinco saca el primer estudio de la psicología de encuentros grupales. Desde ahí viene este estudio. Y empiezan a ver un sinnúmero de aportes a partir de ahí, hasta llegar al momento cumbre, que es la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, la industrialización, de la criminalización y todo lo que nosotros ya sabemos, es donde hay el boom de la expansión en el tema de desarrollo humano. ¿Ya? Entonces, de ahí salen grandes, grandes apoyos para el tema de la investigación. Uno de ellos, y el más importante, que vivió dentro de los, o sea, vivió el tema del genocidio, la máscara como tal de la muerte, dentro de los campos de concentración. Sin ser judío, bueno, sí, un austriaco con raíces judías, podríamos decirlo así. El creador de la logoterapia, que la utilizamos nosotros como facilitadores. Nada más que no hemos sabido que tiene ese nombre. Pero que es el hecho de encontrar la razón a partir del dolor. Él los llama a partir del sufrimiento. Nuestro querido Víctor Frankl, para los que no hayan escuchado, Víctor Frankl. Él implementa el tema de la logoterapia como tal. Y hace un estudio súper interesante que para nosotros como facilitadores es importantísimo conocer. Y es este libro, este, este, esta segunda Biblia que nosotros deberíamos tener, que es el hombre en busca del sentido. Dos personas, o dos características de personas, son las que denotan mayor vida, alegría y felicidad. Las que tienen objetivo a largo plazo, y las que tienen, ¿quién me responde? Las que tienen objetivo a largo plazo, y la segunda, ¿vivían más los que tenían objetivos a largo plazo? Y los que tenían, ¿quién me dice? ¿Quién me dice? Certificaciones incoglúdicas. Eso, ese es el tercer requisito, mi estimado Cristian. ¿Quién me dice? Esperanza de que había algo mejor. Es el objetivo a largo plazo. El objetivo a largo plazo que él habla tiene seis características. Está una vez ahí. Un propósito por el cual despertarse cada mañana y hacer... Muy bien. Ese es el primero, el objetivo a largo plazo. Y el segundo... Lo que acabo de hacer Cristian ahorita. ¡Humor! 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 Los que tenían buen humor. Víctor Franz se daba cuenta que eran los que evitaban el tema de las enfermedades. En ese tiempo no había neurociencias, pues, mis amigos. Ahora ya hay. Ya sabemos que con el humor elevamos nuestra dopamina, ¿no es cierto? Y que cuando más bien estamos bravísimos, bruncidos, trompudos, Kare Rottweiler, Kare Guante. No le digas sí al rector. No quise decir el nombre, pero ya, pues. ¿Qué ocurre? ¿Quién fue el que dijo eso, por favor, para notarle? Míralo, eh. ¡Unterrante porque estás en un lado, Jorge, viste! Representante para mañana. Ya le voy a mandar otro deber interno. Yo he estado últimamente escuchando, el universo actúa más rápido, las cosas pasan más rápido cuando te estás divirtiendo. Creo que por ahí... ¡Exacto! Muy bien. Entonces, el humor genera, o más bien hecho, inhibe temas de cortisol, ¿no es cierto? Y entonces, ahora ya comprendemos un poco esto, ¿sí? En el tema del humor, genera dopamina como tal, ta, 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 ta. Nos quita las canas, nos quita las arrugas, se nos hace ver más atractivos, aligeramos peso. Nos sube el cortisol y entonces generamos estrés, nos salen arrugas, nos enfermamos, nos genera colitis, nos genera un montón de cosas más, ¿ya? Entonces, Víctor Frank dice, el humor. Entonces, mis amigos, por favor, fundamento lo que les voy a decir ahora. Y eso sí, en el examen de ley de Cajomba. No es lo mismo, no es lo mismo. La psicología de grupo estudia el comportamiento étnico, o sea, ¿por qué este grupo se comporta así? Sí, que hoy en día, dentro de los procesos de salud mental para las empresas es súper importante, ¿ya? Y uno de los que ha hecho más investigación en esto es Kurt Lewin, ¿ya? Busquen Kurt Lewin. O sea, si ustedes trabajan con grupos, ahí está estructurado la psicología del grupo como tal. A partir de este momento, de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a dar manifestaciones en los grupos como tal. Y ya no solamente nos centramos en la psicología de los grupos, sino damos un salto a los grupos de encuentro. En donde Sigmund Freud y otros más que voy a nombrar en un ratito, se dieron cuenta que el mismo grupo puede curar al grupo. Estamos, mis amigos, le cogimos esto, es súper importante. Dejamos el estudio de la psicología de grupos como tal y pasamos al encuentro grupal. En donde Sigmund Freud se da cuenta y dice, oye, vamos a curar. Bueno, hay algunas cosas que yo comparto con Sigmund Freud y otras que no, ¿no? O sea, este tema de la sexualidad de Sigmund Freud fue un poco media compleja, digamos así. No quiero decir que estaba equivocada ni mucho menos, pero sí, sí tenía algunas cositas medias que al día de hoy, digo, no serían tan necesarias de hacer. Probablemente después cambie, ¿no? A mi parecer, como Sócrates, pero tal vez después cambie, pero él curaba de esa forma. Pero bueno, él se da cuenta que el mismo grupo puede curar al grupo. ¿Ya? Y empiezan a desarrollarse muchos, muchos experimentos en función del encuentro grupal, del poder del encuentro grupal. Y empiezan a hacer varias cosas, ¿ya? Empiezan a ocurrir algunos aportes. Uno de ellos, Wilhelm Reich. ¿Por qué Wilhelm Reich es los patriarcas, digamos así, de los encuentros grupales? Porque es el que es el que hace investigación en el tema del orgón, la energía en el tema del orgón. El orgón, según él y los experimentos y los libros un poquito por ahí que he leído, inclusive curaba cáncer, curaba tumores, curaba desórdenes corporales y etcétera. O sea, estamos hablando de 1940, 1950, ya había esto. Él huye porque le dicen a este loco, dice, le vamos a matar en Europa y huye y va a parar en los Estados Unidos, donde la gente está más loca. Entonces llega allá y empieza a curar el hombre este, pero se encuentra con el mercantilismo. En su biografía dice que las empresas pharma no querían que él dé sus cursos, sus seminarios y sus investigaciones, porque para él no hacía pharma el tema de la droguería, o sea, el fármaco para poder curarse. Le meten a la cárcel y en la cárcel le matan. Y luego viene un discípulo de él que se llama Alexander Lowen. Y Alexander Lowen le da mayor estructura a sus pensamientos, a sus descubrimientos y saca la famoso bioenergética. Que hoy en día todos aquí hemos participado en un tema de bioenergética. Algunos hoy le llaman también descodificación, pero es el tema de la bioenergética. O sea, de aprender corporalmente a manejarnos y mediante procesos de descontracturación abrirnos. Vamos a aliviar el sufrimiento, tal y como decían nuestros primeros filósofos como tal. En estos movimientos, en estos movimientos como tal, se crea un instituto que es el famoso instituto y salen en California. En California siempre ha habido el tema de la apertura a utilizar psicodélicos y otro tipo de experimentos como tal. Y viene la famosa época del 1970 del Peace and Love, la época del LCD. ¿Por qué, mis amigos, es importante en facilitación grupal comprender esto? ¿Por qué es un pilar comprender esto? Porque nosotros para trabajar en psicoterapia grupal, trabajamos en estado de conciencia alterada. Apuntarásen, mis amigos sean malitos. Nosotros debemos trabajar en estado de conciencia alterada de la persona. Y resulta ser que ustedes utilizan mindfulness para que estas personas estén en estado de conciencia ampliada. En estado de conciencia ampliada no va a haber confrontamiento. Y ya vamos a ver que el confrontamiento es uno de los pasos más importantes para el darse cuenta. ¿Cómo me pesa? ¿Cómo me duele, mis amigos, créanme en el corazón, después de haber estudiado esto? Aquí tengo varias compañeras mías que hemos estudiado esto. Qué difícil se hace comprender. Que después de llevarle al trabajador a un estado de conciencia ampliada, le digas de qué te diste cuenta. No, pues no, no hay tal. Si lo que buscamos nosotros es que el grupo esté en un estado de conciencia alterada. La forma más rápida, métele. San Pedrito, hongos, ayahuasca, alucinógenos, LCD, marihuana. Cualquiera de esas más rápidas. Pájaro azul, pájaro azul. También, pues, ¿cómo es el aguardiente paisa sin azúcar? Sí, la huanchaca también es medicinal, pues, claro. Currincho, ese sí me he probado. ¿Cuál será el currincho? El cinchicara del lago agrio, dos vasos y chau casero. Le dije de traer. Currincho, ese de Quito pueden enviarnos. Usted sabe, don Cristian. Lo único que sé es que no supe cómo llegué a mi habitación hasta el día de hoy. La cascarilla. Ah, no, pues, yo ya hice la estadística. Somos 21 personas que desconocemos qué pasó. Ya, entonces, mis amigos, en este año, 1970, que es la época del LCD, se empiezan a dar manifestaciones más fuertes. Y claro, es como nosotros decimos, oye, yo tengo una técnica de esto, yo tengo una técnica de esto, a mí me funciona esto. También me va, reunámonos y crean el famoso instituto, el Instituto de Encuentros o la Escuela de Encuentros y salen, ¿ya? Aquí se empiezan a formar y llegan un sinnúmero de personas, ¿no? Empiezan con Feldenkrais, por ahí pasaron un sinnúmero de todos estos que han tenido algún aporte. Estuvo Jacob Levy Moreno, o sea, un montón de personas de estos que tienen alguna cosita, ¿ya? El día, el día viernes que vamos a hablar de activadores, dispositivos de simuladores, ahí vamos a conocer de dónde es el fundamento de todo esto. Lego Serious Play tiene un fundamento, ¿ya? Que es Jacob Levy Moreno, el famoso psicodrama de mesa. Todo el fundamento está ahí, no es que recién se han inventado todo y estaba hecho. Bueno, entonces, ahí, entre estos, entre los destacados, le seleccionan a William Schutz, ¿ya? Y William Schutz, en el año 1958, crea este nombre de facilitador para poder horizontalizar el que el uno era doctor, el otro era psiquiatra, el otro era psicólogo, el otro era terapeuta, el otro era ingeniero, el otro era economista, el otro no era nada y el otro era el guardia de ahí de Lee Salen. Y dicen, oye, debemos trabajar en un tema de horizontabilidad. Y de ahí nace el término facilitador, está en la biografía de William Schutz. Por eso es que facilitador no se deriva de la frase hacerlo fácil. O sea, es un error de concepto, de fundamento súper fuerte, no hay como tal. Facilitador es un término que se utiliza para horizontalizar a las personas como tal, el facility como tal. Entonces, bueno, lastimosamente en este instituto también hay una historia un poquito negra, ¿no? Al igual que todo, yo pienso que varios, bueno, no todos, pero varios movimientos que han ido, han migrado a los Estados Unidos han terminado mal. Entonces, empiezan a haber un poco de prácticas y claro, una de ellas basada en la tendencia de algunos psicólogos y psiquiatras, en ellos Sigmund Freud, etcétera, empiezan a hacer prácticas de tipo sexual y creo que ahí es donde se desconcentra este tipo de cosas. Y la cuestión es que terminan cerrando el centro. Hay varias versiones, algunas que quemaron, que les metieron presos a los dueños del lugar este, etcétera. La cuestión es que terminan cerrando el instituto, ¿ya? Algunos ya contemporáneos que han pasado por ahí, ¿sí? Por ejemplo, Jim Morrison, ¿ya? Jim Morrison, el Jim Morrison no es cantante, pues Jim Morrison era pintor y adicionalmente de eso era un joven muy ligado con el tema de la crítica, ¿no? Basado en un libro que a él le funcionó mucho, que es la crítica de la razón pura. Y algunos otros, ¿no? Este cantante también de Héroes del Silencio, el último, el último de los contemporáneos. O sea, gente que realmente iba ya un poco a cuestionarse como tal. Y ellos tenían un proceso, o sea, ellos tenían un método, digamos así, que les funcionaba. Que tiene tres estadios. A ver, ¿quién está por aquí? ¿Quién me puede ayudar? Bueno, si me equivoco, me corrige. Entonces, William Schultz tenía un método que hablaba de la inclusión, la confrontación y el afecto. Entonces decía, todo proceso debe tener un tema de inclusión, un tema de confrontación conmigo mismo. Después de haberme dado cuenta, para ello había que estar en un sistema de conciencia alterada. Y el tema del afecto, de cerrar este tema en forma afectiva. Y en esta tercera etapa creo que es en donde cometen errores, ¿no es cierto? Mucho afecto terminaba, o sea, confundiendo las cosas. Entonces, bueno, Cushel hace un, recopila estos métodos y saca una propuesta que se llama el modelo septa dimensional de los grupos de encuentro. Y nosotros en la Escuela Conlódica tenemos algo que yo recopilé lo mejor de cada uno de ellos y sacamos el tema de inclusión. Ustedes ven que hoy el mundo nos está llevando al tema de ser incluyentes e inclusivos. Entonces, hace seis años que emocioné esto, no estaba tan alejado de esta futura razón. El tema de la confrontación es más para un tema terapéutico, pero nosotros estamos gestionando equipos. Entonces, el segundo estadio del modelo DF tiene este tema de la inmersión. O sea, cuando el participante ya está inmerso en el evento, está en un tema súper alterado. Ya no controla posturas, posiciones. Entonces, lo que quiere es ganar, lo que quiere es enfrentarse, lo que quiere es demostrar, lo que quiere es ese hallazgo, ¿no? Como tal. Y el tercer estadio, en vez de afecto, le pusimos nosotros integración. Todo lo que viviste en el proceso lúdico, cómo hoy lo integras a tu vida personal o a tu trabajo. ¿Ya? Y es un modelo de aprendizaje experiencial, porque lo viviste para llevarla a la conceptualización. Ok. Me toca nuevamente regresar hasta el inicio, está Sócrates. Los métodos de aprendizaje para lo que estamos viendo el día de hoy son dos. El método dogmático y el método heurístico. El método dogmático es concepto y se hace ciencia. Dos más dos, cuatro. Punto. Se acabó. Es un tema cuadrado como tal. Haz lo que te digo. Se acabó. Aplica lo que te enseñé. Se acabó. Método dogmático. El método heurista, que es el método que acompaña de la mano, es el fundamento de la facilitación. Genera el tema de la experiencia y posterior el aprendizaje. ¿Sí? Entonces, ¿por qué toda la línea que yo he dado? Sócrates, Platón y después a los contemporáneos, René Descartes, Emmanuel Lacan, Hume. Hume. Alguno más se me está pasando por ahí ya. Kurt Lewin. Luego ya con Schutz, William Schutz, etcétera. Todos ellos lo que hacen es, bueno, excepto de René Descartes, ¿no? De René Descartes. Todos ellos lo que hacen es decir, Generemos experiencias para que el adulto pueda conceptualizar. ¿Ya? Eso está dentro del eurismo. Eurismo puro como tal. ¿Sí? Eurismo puro como tal. ¿Qué es lo que más difícil se nos hace a nosotros como facilitadores? El hecho de a la persona llevarle a la reflexión y que la persona conceptualice. Entonces, yo les voy a poner un ejemplo de mi vida. O sea, ¿ya? ¿Qué dice? Bad Bunny, sí. Ese va a ser el escritor en el 2030. Tiene que llegar a ser un filósofo. O sea, el tema es que todavía no le comprenden. ¿Sí le puedo hacer una pregunta ahorita o la escribo o cómo hago? ¿Cómo gustas? No hay ningún problema. Este es un conversatorio. Este asunto, la verdad, ya dejando la broma de un lado, está súper interesante. ¿Cuántas personas deben estar en nuestro auditorio, deben conformar nuestro quórum para que este trabajo sea efectivo, eficaz, eficiente? ¿Y cuántas ya dices, no, no puedes realizar un trabajo de facilitación o de facilitador con ese número de personas que te han dado? O sea, no vas a poder. ¿Cuál es el número correcto y cuándo estamos con el número incorrecto? Ya. Voy a tener que abrir el manual. Permíteme un segundito. Ya. Para responderte eso, primero, vamos a tener que ver qué proceso de facilitación estás tú haciendo. ¿Ya? Y aquí están los tipos de facilitación que hay. ¿Vas a ser un facilitador terapéutico? ¿Vas a ser un facilitador pedagógico? ¿Vas a ser un facilitador empresarial? ¿Vas a ser un facilitador comunicacional? O sea, ¿qué facilitación vas a hacer? ¿Qué tipo de facilitación vas a hacer? Cada uno de estos tiene un fundamento. Por ejemplo, si tú vas a ser un facilitador, o sea, un mediador pedagógico, como les dije al inicio, tu fundamento es, como sugerencia mía, el EFQM, la Fundación Europea para la Calidad Académica Educativa. En donde ahí te dicen, máximo por metodología, 25 personas. ¿Ya? Si tú eres un facilitador terapéutico, te hablo desde mi experiencia, porque aquí tengo un par de colegas que somos terapeutas, la técnica como tal que te dice, máximo grupo de 7 personas. Si tú eres un facilitador empresarial, ¿Ya? Puedes manejar grupos de 50, de 100, de 400, siempre y cuando pongas un facilitador por cada 25 personas. ¿Estamos? Entonces depende mucho cuál es el objetivo al cual tú vayas a llegar y cuál es la gestión que vas a hacer. ¿Ya? Un facilitador por cada 25, respetando tal cual dice la frase, debe ser facilitador también. Claro, facilitador. No un asistente que está en camino de, sino ya debe comer con el estatus. Que haya seguido con Lúdica. Este, verás, este evento el día miércoles se va a poner súper interesante. ¿Por qué? Las empresas a mí me suelen decir, David, háganos más y nuestro equipo de recursos humanos, que somos como 5, le apoyamos. ¿Ya? Y yo le huyo a eso. ¡Le huyo! Porque, o sea, ¿cómo les hago a los de recursos humanos facilitadores en 15 minutos? Y ya lo que me, verás, si con los mismos cofacilitadores me ocurre que les gana la ansiedad de hablar. No le quedarán viendo acá a una persona, pero le gana la ansiedad de hablar. Y es como que me toca a mí estar así. ¿Ya? Porque me cambia el brief, me cambia el debrief, me cambia las indicaciones, me cambia las postulaciones, me cambia eso y se acerca el participante y me dice, no, el señor que está allá me dijo que se veía como pisar afuera aunque sea una besita nomás. No, el señor que está por allá me dijo que sí nos podíamos topar. El señor de allá me dijo, o sea, debe estar en un proceso, en una escuela de formación, el cofacilitador para que sepa de memoria los dispositivos. Eso lo vamos a ver el día miércoles, Cristian. ¿Ya? El día miércoles vamos a topar justamente eso. Un poco para ir cerrando este primer encuentro y dejarles con un montón de inquietudes. Ojalá se lleven un montón de inquietudes. ¿Ya? Es que cuando nosotros hablamos, creo que Jennifer me hizo esta pregunta. Cuando nosotros hablamos de dogmatismo le ponemos objetivos. Cuando nosotros hablamos de eurismo, eureka, descubrimiento, le ponemos ganancias. ¿Por qué? Porque el dogmatismo al tener objetivos, vamos a ponerles objetivos smart, que son medibles, realizables, cuantificables, y etcétera. Aquí tengo Laurita, y Lori, etcétera, que saben esto mejor que yo, porque ellas manejan indicadores. Entonces, saben poner objetivos. Es dogmático. Ah, ver para creer, exacto. Así se expresaba René Descartes. Quiero que me evidencies para creerte lo que me estás diciendo. Nada que la energía, que ni sé, que, 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 no nada, ver para creer. Versus que en el tema del eurismo ponemos ganancias. ¿Qué se va? ¿En qué se va a fundamentar la experiencia del grupo, del equipo, de la persona, para el día de mañana ser mejor? ¿Cómo mides tú eso? Complicadísimo, pues, súper complicado. Ya ven, porque la facilitación es un arte. Yo tengo, o sea, me encuentro a veces con equipos que tienen un nivel de conciencia media y elevada que todos los ejercicios les parecen espectaculares. O sea, oye, no, qué bien, esto nos sirvió para esto y vamos a anclar con esto, tas, 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 tas. Y llegan otros equipos que tienen nivel de experienciación tan bajito que terminan el ejercicio y se ponen a cuestionarme. Ah, esto nos sirvió. Ah, es como que no me gustó. Ay, no sé. Eso fue para grupos que sean, que haya más hombres. Ay, me hubiera gustado que hubiera pasado esto. Ay, David, yo de ti pintaría los cuadraditos. Ay, David, yo que, o sea, pucha, se ponen, o sea, son niveles de experienciación bajitos. Ya hay grupos que tienen niveles de experienciación ya medianos y altos, ya, eh, niveles de experienciación, mis amigos, no es parte de este curso, pero busquen en el internet TAR y GROW, ya, ellos son los que hicieron la investigación sobre cuáles son los niveles de experienciación que hay. Hay niveles de experienciación lumínica, niveles de experienciación eh, cumbre, nivel de experienciación cumbre, creo que decía Maslow, ¿no? Nivel de experienciación cumbre, pero TAR y GROW son los que tienen el fundamento de los niveles de experienciación, cómo llevarles a niveles de experienciación. Entonces, depende mucho del grupo, o sea, de su cultura, de cómo está hecho para que pueda tener un nivel y depende de los activadores, dispositivos y simuladores que tú utilices, la calidad que tengas para la gente llevarle a ese, a ese estadio eh, y que todos tengan un nivel de, de conciencia súper alterada, o sea, que haya la competitividad, que haya, que se promueve el tema de la confrontación en la comunicación, de que haya esta parte retórica como tal, ¿no? En la comunicación, de que exista un aprendizaje vicario súper fuerte, aprendizaje vicario de Bandura, si es que quieren eh, profundizar, ¿no? Aprendizaje de, vicario de Bandura. Hay otro autor que también me, se me quedó en el aire, no les dije, es Francis Bacon, es uno también de los, de los que ha propiciado el tema del empirismo como tal, Francis Bacon, ¿ya? Eh, entonces, para resumir todo lo que hemos visto, la línea nuestra es la experienciación mediante ganancias, mediante un estado de conciencia alterado, ¿ya? Que viene dado desde Sócrates, o sea, ¿cómo se enfadaban la gente que, que, que se entrevistaba con, con, con Sócrates? porque le decían que era demasiado irónico, le decían que era demasiado sarcástico, y se, y se enfadaban con Sócrates, y entonces, Sócrates hace algo así, que por ahí yo me saqué un post, ¿no? que hace medio referencia al tema, pero dice Sócrates, ¿cómo disfruto verles en ese estado? porque cuando, cuando estaba en ese momento te conlleva, te, te, te inspira a no tener que darle la razón a la otra persona, y entonces automáticamente tú buscas el tema del conocimiento, una experiencia que te genere conocimiento, entonces va desde Sócrates hasta los contemporáneos, que podríamos decir, es William Schutz, el padre del, del nombre de la facilitación, y uno de los últimos aportantes que es David Korff, que nos ha ayudado con el tema del aprendizaje experiencial, que no es lo mismo que aprendizaje basado en experiencia, ya, si yo les digo, ¿cuál es el padre del aprendizaje experiencial? David Korff, ¿cuál es el padre del aprendizaje basado en la experiencia? Emanuel Kant, vieron que hablamos hace rato, son dos cosas distintas, que al día de hoy, ¿dónde está querida Jennifer? El aprendizaje experiencial o el aprendizaje basado en la experiencia, no está aprobado aún en la academia como una metodología educativa, porque es justamente lo complicado como planteamos los objetivos. Por ejemplo, al muchacho en música, ¿qué hubiese pasado si a Beethoven le tenían que tomar evaluaciones cognitivas? ¿Qué hubiese pasado si a Van Gogh le hubieran tenido que tomar evaluaciones cognitivas? Probablemente a los dos le hubieran dicho que no van a llegar a ser nadie en su área. en cambio, en el aprendizaje experiencial, es dale, o sea, hazlo, experimenta, quiero hacer esto, deja de querer, hazlo, como dice el rector, la frase que él es enemigo, que hubiese sido de mi vida así, no te quedes con esas frases, experimenta en tu vida, hazlo todo, o sea, busca el tema, y luego tú mismo te empujarás al tema de el concepto. Cuando hayas pasado experiencia, aprendizaje, vas a aterrizar en el concepto. Ese es el fundamento de la facilitación. Con esto, cierre, en el grupo debes proponer activadores, dispositivos, disimuladores que les lleven a la persona a experimentar. Y cuando experimente la persona va a tener su concepto. Pero cuando el facilitador aconseja, direcciona, mentoriza, ya deja de ser facilitador, se llamará cualquier otro programa, llama el coaching de equipo, porque el arte del facilitador es que en boca callada le permitas generar una experiencia a la persona. Entonces, tú estás haciendo un dispositivo y le dices, pero pise, pise allá y va a poder ir más rápido, ya dejaste de ser facilitador. El participante debe reflexionar sobre el tema cómo lo hago más rápido. Y si lo estoy haciendo lento en este ejercicio, ¿en qué otras áreas de mi vida me está ocurriendo exactamente lo mismo? De ahí vienen las preguntas poderosas. ¿De qué te diste cuenta? ¿Qué sensación te generó? ¿Cómo estás reflexionando sobre esto? No, pero usted, David, díganos, hicimos bien o hicimos mal. Yo no soy nadie para decirte esto. ¿Qué te dice tu interior? ¿Hay algo que podrías hacerlo mejor? ¿Hay algo que podrías hacerlo diferente? ¿Hay algo que le podrías hacer especial? Sí, deberíamos ponernos así, ok, eso, ¿cómo lo relacionas en tu vida personal y en tu vida laboral? Ah, se pone a pensar, déjale que piense lo que sea, que se demore todo el tiempo ahí. Ah, ya me di cuenta, sí, 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 esto puede ser perfecto, ya reflexionaste y le llevaste al aprendizaje por parte del propio participante, más no porque tú le hayas direccionado al equipo, ya. entonces, con eso llegaríamos, vamos a hacer la tarea, recuerden, ya, la primera es el tema del estoicismo, todos los patriarcas, todo el fundamento, el sesgo, los aportes en el sitio y todos estos para el tema del estoicismo. El día de mañana yo les voy a pasar un link y entonces ya van a tener los nombres de cada uno de los participantes y ustedes van poniendo ahí su infografía, se pueden hacer en Canva, súper bien, en Genials o cualquier aplicativo que ustedes tengan, pues perfecto, ya. Y el día viernes ya nos vemos para el segundo módulo. Mis queridos amigos, un favor especial, recuerden enviar sus cédulas, ya, hoy tómese un tiempito para escañar o si tienen por ahí, envíen sus cédulas a Verónica para que pueda abrir su expediente y el respectivo registro perdona, dijiste viernes, es el miércoles no tenemos clases. Miércoles. Ah, ya, dijiste viernes, entonces me pensé. Ya rápido, la Laurita quiere feriarse, por favor. solo estoy preguntando. Soltera, número uno de Coglúdica quiere ya feriar, Dios sí, Dios mío. ¿Qué pasa Laurita? Nos vemos el viernes, entonces yo dije, ¿qué ha de ser? sí que me perdí. Ya había estado calladita todo el rato la pobre Laura. Cuidado, cuidado. Sí. Ok, listo mis amigos, entonces hasta ahí quedamos, déjenme parar esto para después entrar a otro usted.